muy buenas chicas soy de tus y bienvenidos a bueno pues prácticamente algo que no esperaba y seguramente mira que hoy he dicho saber lo que he dicho he dicho por twitter que tenéis el enlace por cierto ahí en la descripción por si alguien quiere verlo he dicho coño hoy estoy en un día un poco más en plan para simpático es decir un poco más de descanso recuperación que ya fue bastante caña mucho deporte y demás de hecho voy a descansar y no voy a hacer nada prácticamente pero si recupero energía si estoy después bien a gusto y bla bla esto es un tanque pasando bastante más está muy alto he dicho mira lo mejor debería ser en el buen momento para coger y partir la boca a este tío tal que así entonces he dicho ya fuera con las pues bueno vamos a directamente y seguramente muera porque estoy un poco de brutal y tendría que ser de aquí son dos testigos un poquito he dicho pues voy a grabar tal cual voy a grabar porque ya me he recuperado estoy a gusto me están subiendo la vida mola bueno finalmente su killer por lo menos ha tenido bastante presión por lo tanto bastante más a gusto pero bueno básicamente la historia así que coño estamos en un computer abg tío estamos en una bg con el volumen a toda hostia voy a bajar ahora mismo dando segundos chicos más o menos así está guay y de dps gente seguramente no os paráis esto pero le dije que algo traería y después además seguramente no esperaría y es tampoco mucho el tema de que fuese el tema de esto de que fuese la primera vez en dps parece que estoy haciendo focus yo a este tío solo sí que es cierto que tiene serios problemas para mantenerse vale voy a intentar meter algo por aquí de mitigación mantengo la presión como puedo tío pero va a estar complicado realmente son dos kilos además tengo aquí otro que es este y bueno hasta lo mejor le podría hacer algo de focus no tengo ni idea la verdad no tengo soporte de ningún bicho la verdad no tengo las alas tampoco así me salen pronto se me van a recuperar y por lo menos tiramos para atrás a ver voy a intentar meter presión pero no mucho hasta que tenga el bus mierda tío mantirá todo por culo típicas cosas que pasan aquí pero bueno si tuviese el bus ya podría haberle casca una buena que de hecho tenía aquí la sentencia de ejecución y el tema de colegio en arriba pero bueno nos han enviado por saco ya está así que nada chicos vamos a ir a darle caña sí que es cierto que al final hemos sostenido mucho la presión más o menos dentro que cabe dos giles contra un dps porque el resto no tiene para ellos y hemos capturado mejor dicho hemos sostenido aquí el combate y hemos capturado una base o sea está guay una cosa que siempre se siempre me llama mucho la atención es prácticamente el tema de el tema de rotaciones en veje lo que me gusta mucho es vejece lo que es de hecho siempre lo suelo decir en directo y todo esto es el hecho de que no es pegarse y ya está no es pimpam 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 tengo una corrupción más más potente tengo rn g más un crítico y no sé qué gano no aquí rn g realmente tiene mucha menos presencia por el siempre he hecho de este realmente podríamos reventarlo un poco a lo mejor le gusteamos no tiene el sed reducido y más orco no o esta obra en esta obra en creo nada tener un gil aquí tío si tiene un gil aquí y de arriba chicos y de arriba a combatirnos nos quedéis aquí vamos a curar un poquito también por ahí claro hay que ir arriba coño pero son muchos tío son muchos aquí a ver lo que pasa es que claro estamos mantiendo la presión su base que no es dentro de que cabe no es nada malo pero yo creo que está un poco chungo voy a echarle a este algo de mitigación porque si no nada que va aquí no creo que vamos a hacer mucho la verdad con el gil heridos brujos que son prácticamente tanque está complicado de hecho me voy a ir al pozo yo mismo por hachaos bol ya está bien fijaos que vamos ganando bastante por paliza simplemente por mantenernos aquí pero vamos a tener que sacrificarnos muchísimo en fin lo que está diciendo es que no es simplemente rn g no solamente son corrupciones no solamente es pim pam pues te mataba y no sé qué jiji jaja y por fin de hecho esta vejez sonorífica porque por fin tenemos el puto logro este me cago en 10 ahora os enseñaré de qué va la cosa pero bueno que al final me gusta mucho más esto porque aunque muramos tan sólo por hacer la estrategia incluso inmolándote pues ganar la puta vejez mira por ejemplo voy a intentar ir para acá vale no tengo mucha mitigación obviamente físico pero prefiero que gasten tiempo no tengo ningún tipo de forma escaparme y mientras tanto tenemos estas tres bueno se han quitado esta se han quitado esta gente están ahí metiendo presión con los healers vamos a ir a dar la vuelta por aquí esta no creo que nos la pillen y si nos la pillan pues mala suerte de hecho tenemos aquí un esto un healer que va a aparecer ahora pero vamos a intentar recuperar esta de rainay porque seguramente podamos hacer algún chanchullo o algo sabéis ruinas de rainay vale tenemos algún objetivo allí tan sólo tenemos uno y es una guerrera orca creo que el guardia me lo puedo hacer pero si es furia y no el furia y realmente se cura mucho la misma un pvp una burrada aquí sí que podemos lanzarle aquí un poco de presión a este día vale no hostia está aniquilado prácticamente vale vamos a intentar reventar a este tío venga a ver no no te vayas bueno ok voy a intentar ir a por el lo que seguramente seguramente ahí estás ven aquí te voy a meter el bus da igual lo que hagas van aquí sí bueno tiene que ser la mierda hasta y si fue esto ahí está cuando se acaba tengo que ponerme algún tema de esto para que se vea mejor el cd la verdad me cura un poquito venga ahí están soportamos un poco el grupo valor de este destino y vas a estar fuera de combate prácticamente ya vale buena jugada coño esto vamos a por ti te echo reventizar vale cómo va la cosa seguimos teniendo la bandera creo que esto ahora meto un poco de aquí de caña no ponerme las alas de momento sin healer es que si quieres no quiero ponerme las alas porque para que sabes decir a mí lo que me te hace a reventar a los giles estos tíos no estos tíos van a morir y más sin un guardia nuestra bandera está prácticamente tranquila ya está fuera así que nada no veo bien la verdad no veo bastante bien vale vamos ganando por paliza y por fin hemos conseguido el logro esto al final pues mira no hemos cogido la base pero ahora vamos a ir a por ello y fijaos en que hemos conseguido bandera así que mejor están atacando también por ahí chicos están atacando pero si hay una buena montada que son nada quedan solamente los dos de los nuestros están prácticamente muertos es este de h y este de acá vale ojo ojo el dato porque este estilo está un poco en la mierda es que pasa vamos a hacerle a realizar va a descargar el sábado es un puto plasta me cago en 10 estás cura un tero hijo de puta por eso no se hace guarro es un poquito cerdo contigo si voy a gastar esto porque obviamente me va a ser puto partir la boca o sea las cosas van así pero te voy a partir también un cascar una que te vas a quedar gilipollas brutal brutal yo me encanta así que bueno el logro este que nos hemos sacado me permite prácticamente conseguir las esencias que quiero porque las de pvp necesitas este logro para conseguir las de rango 3 que no es tan mal que podría comprarlas digamos por ecos pero bueno los ecos pasos los uso para otra cosa que tengo ya casi de 1000 de las próximas semanas voy a gastar en una cosa que básicamente son dos corrupciones que son la polla pero pero bueno la historia es esa no que al final renta muchísimo tío conseguir eso comprarlo y chau madre mía tan despeleado hijo mío baja al pozo vale estamos luchando esta la hemos conseguido ya están aquí los enemigos cuántos son eso suyo cuando están quitando de hecho esta podemos ir lucharla no vamos a luchar está está están capturando aún pero ahí está perdido son solamente tres y prácticamente muchos hordas o sea que ahora mismo han dejado está abandonada de este tío pasamos nos vamos a por el de acá que solamente indica además aunque sea estan que tiene vuelvas a caer te lo digo ya vale te cascamos una un burs un burs o que ya está mola pues ya está chau base base para nosotros chicos base para nosotros entonces bueno como diciendo esas esencias me vendrán súper bien hay algunas que son muy útiles creo que para de ps alguna que puede rentar alguna situación no voy a hacer de momento ninguna guía de peso no tengo simplemente la experiencia o sea paso ni siquiera lo testeado es que me gusta testear lo que hago y tal pero bueno tenemos ya el logro y afortunadamente también la vez que está saliendo de puta madre y como voy diciendo es eso a mí lo que me mola mucho y por lo que testo las arenas es que las arenas es en plan no sé es es muerte ya hasta solamente es matarse que la gente le puede molar pero vamos a decir tú lo piensas bien dices a ver normalmente hay bastante reneje de por medio cuya cosa no me gusta mucho porque que hay de competitivo en que haya aleatoriedad es decir no cuenta mi skill que cuenta reneje no me mola y más tal y como el juego yo que prácticamente es de gilet y si yo vuela bueno ya sabes cómo funciona para ti que el chocos sagrados es crítico te sale lo que es la infusión de luz y eso es full rmg tío y si encima de sumas más rmg que hay el tema de las corrupciones y demás es como tío o sea es lo más aleatorio que hay de hecho me encuentro situaciones donde el boom me sale crítico y gano y donde de repente por boom venga y resulta que ahora pues no me sale crítico y me jodo y era mejor me revientan sabes por qué pues porque yo lo sé por lo que sea vale da igual que hagas eso en fin te voy a cascar la mierda hasta que más lo que hago tal me voy a curarte en realidad aunque te vayas da igual voy a capturar esto me jodas tengo unas dos sin monedas y demás ahora curado del todo ahora que ahora que al mejor me revienta porque es un poco hijo de puta pero nada más no ok no da igual estamos consiguiendo lo que queremos que prácticamente a no no tenemos la base capturada la madre que lo parió bueno pues nada vamos a capturar esto ahora sí lo tenemos porque se ha hecho invisible y tenemos a un aliado por aquí está bien la verdad nada este tío no nos entra no nos entra ahora es que el rogue lo ha hecho bien porque me ha jugado no a matarme sino porque encima lo tiene complicado sino al tema de de joderme y hostigarme pero nada con aliado ya no se va a volver a entrar la verdad así que bueno como yo diciendo el reng no me gusta tanto ni de coña porque lo pienso y digo a ver quizás estén mal acostumbrado a los juegos que jugaba antaño cuando era un enano donde decías el counter por ejemplo y todo esto que sí que es cierto que hay reng porque por ejemplo cuando disparas y todo esto pues bueno se te puede ir la esta la la visión o sea es decir la bala pero al fin y al cabo sí que es cierto que hay como un factor más bestia de digamos no sé como de tu skill sabes y en este reng la verdad que creo que no tal cual pero bueno aquí guapo te voy a abrir el puto culo de una forma chao te voy a curarte también un poquito ya sé que este día está muerto pero te venga vamos a ganar ya de hecho prácticamente lo que pasa que tenemos un brujo por ahí no porque si tenemos un brujo nada hemos sanado gente de puta madre tal cual cuanto durado 11 minutos en fin que al final las lo que tienen las arenas que no llega a comenzar más del todo encima solamente es una carta tío es decir te mueres y ya vale no me gusta o sea me gusta pero no tanto como las vejez las vejez tiene ese factor de estrategia de por ejemplo este rogui lo que intenta hacer es muy bueno pero después mi aliado me ha apoyado y por lo tanto ya lo tiene complicado tiene que venir el warrior pero ya muy tarde teníamos la base eso mola tío es que esos son recursos eso es palmo y después cojo esto pero no es a un mitrín que por lo tanto te puedo usar después y ganarte hay algo ahí que es mejor tío no sé es más divertido hay más opciones el rng no es tan presente porque tú dices hostia no me ha sido crítico vale pues bueno mejor pierdes la base pero después puedes volver a capturarla cuando aparezcas eso es lo que me mola así que bueno chicos afortunadamente pues ya tenemos aquí lo que queremos que bueno 900 de honor tenemos el logro y os voy a enseñar una cosa lo que pasa que estamos aquí os voy a enseñar una cosa antes de acabar el vídeo porque quería esto el logro de táctico de batalla que ya sabéis que me lo estaba farmeando y demás lo que va a hacer es que las esencias de rango 3 que encima puedo comprarlas todas de golpe gracias a este logro y creo que tengo además suficientes monedas de honor hay algunas que son muy interesantes en las de hillary tanque no asimilado del todo no sé qué hacían pero hace dps quiero probarlos un poquito porque creo que puede llegar a valer en algún momento ya sea creo que había uno que te da celeridad o algo así así tendríamos que venir aquí al tema de gobernar el gobernar y al estar aquí justamente estas tres esencias te pedían el logro y ahora las puedo comprar esto es una por aquí desde hecho de tanque y esto pues lo voy a comprar y ya está lo compré después pero bueno finalmente tenemos la esencia o todas las esencias esas de rango 3 una para hill o una para tanque y otra parte ps así que nada yo contento gente nos vemos ya seguramente mañana o cuando sea un directo o un vídeo vale así que cuidaos chao